Latinoamérica Unida Quisiera tomar veneno, para ayudarme de ti Por la nostalgia que tengo, por culpa de una mujer Quisiera tomar veneno, para ayudarme de ti Por la nostalgia que tengo, por culpa de una mujer Para no sufrir tanto, con una paisanita Que dejo destrozado, mi pobre corazoncito Para no sufrir tanto, con una paisanita Que dejo destrozado, mi pobre corazoncito Quisiera irme tan lejos, para olvidar aquel sufrimiento Que me causa tu desprecio Sin llorar, este vino Mendoza Yo quisiera tomar veneno, para no seguir viviendo Quisiera tomar veneno, para ayudarme de ti Por la nostalgia que tengo, por culpa de una mujer Quisiera tomar veneno, para olvidarme de ti Por la nostalgia que tengo, por culpa de una mujer Para no sufrir tanto, con una mujer Para no sufrir tanto, con una paisanita Que dejo destrozado, con una paisanita Que dejo destrozado, mi pobre corazoncito ¡Ya nos nombras! ¡Héctor Güellas Mendoza! ¡Sabrosol! ¡Y cómo baila! ¡Saúl Espinoza! ¡Sabrosol! ¡Sabrosol! ¡Señora Elena Soto! ¡Qué bonito!